La Namaosha Uso, Paurosu 사진 Hosero, Agarisha La Nonahe Sanana Hato'ulia Hirakne Banyira particip Eco Final, Sanana Kap nevelleleiza l'aldea Lakoto Sanana aprecio y agradezco la iniciativa de la juventud de Sira, debido a la tasa rotativa en el uso y continuar haciendo la actividad de Sira. Sanana nos promete que se continúa el apoyo de la juventud de Sira, importante para que la gente se haga en la unidad de la paz. Sanana nos promete que se haga en la unidad de la juventud de Sira, y a la gente se haga en la unidad de la juventud de Sira. Sanana nos promete que la gente se haga en la unidad de la juventud de Sira. Sanana nos promete que la gente se haga en la unidad de la juventud de Sira. El hecho es de la juventud de la juventud de Sira, incluyendo la packing equipa de laлад sweeter en los atletas de Sira en el Mundial de Sira. Jimmy Fernández, Jovial da Costa, GMN.